hermanito querido dios me lo bendiga my friend how are you my friend on this day one day beautiful in miami beach i'm going to the church the house of god and in this day beautiful how are you my friend you know my friend everything is good everything's all right your family hey your children's how's it all my hermano querido yo me lo bendiga hace rato que no me conectaba es para saludarlo para bendecirlo para ver cómo están y acá está todo lo soleimani junto a ver a mir saluda a mir algo bueno bien siempre de pocas palabras que más está ahí milacito hola todo bien lumi y acá está al lado mío la más bella de todas pastora querida comanda hola bendiciones cómo están todos los que se están conectando sean bienvenidos a este vivo de bendición y bueno hoy es un domingo súper bendecido estamos yendo al mejor lugar a la casa de dios que mejor lugar podemos ir como dice su palabra mejor es un día en la casa de dios que mil años fuera de ellos y que siempre que vamos a la casa de dios tiene un valor en el mundo espiritual que no tiene que no tiene valor justamente no tiene valor así que vamos con toda la bendición nos saludamos a todos los que están allí en alfarero sé que van a estar firmes allí en la casa del señor esta noche también va allá allá hay dos horas más así que ya falta poquito para que comience el culto de las 21 horas santa cena ayer hubo un culto poderoso de unción con aceite esta noche santa cena renovación de pacto con el señor así que no se lo pierda allí en argentina buenos aires en la casa del alfarero nuestra casa en el éxito de san josé temple la calambria 29 56 a las 21 horas santa cena del señor no se lo puede perder amén los amamos lo tenemos en nuestro corazón alfarero querido representamos al alfarero aquí en este lugar donde estamos en nuestra segunda casa el rey jesús así que vamos a recibir de dios hoy va a estar predicando seguramente nuestro nuestro padre espiritual nuestro apóstol guillermo maldonado a recibir más de dios tuvimos unos días unos días de impartición de bendición el viernes del apóstol predicó para los líderes y habló sobre el amor que la verdad que fue espectacular yo me recibí todo con el renovado bendecido el sábado por la mañana estuvo como que le dicen acá el tío rey y mclean también trayendo palabra de dios pero el viernes yo en lo personal con el apóstol fue tremendo fue tremendo qué importante es ser ministrado lo que es importante es ir a la casa de dios recibir comida espiritual recibir palabras de parte de dios es muy importante por eso y más en estos últimos tiempos donde dice que el amor de mucho se enfriaría qué importante es mantener ese amor siempre encendido dice la palabra de dios que no tengamos en poco el primer amor que nunca nos olvidemos del primer dios ama lo primero el primer amor que siempre mantengamos todo y a él lo mantengamos en primer lugar por eso habla del primer amor que es él no es cierto vivir enamorado de su presencia así que vaya a buscar del señor llénese de la presencia de dios para poder este estar bendecido y ganar su lugar en el reino de los cielos porque todos vamos a morir algún día lo importante es tener esa vida eterna tan preciada y tan hermosa que dios tiene preparada para cada uno de nosotros mientras tanto largo camino te espera dice la palabra dios largo camino te espera hay que seguir luchando batallando guerreando con todo por la familia por el matrimonio y recibiendo la bendición amén bendiciones para todo así es mi hermano así que no se puede perder esta noche el culto allí en la calandria 29 26 nuestra casa la casa del alfarero y compártete vivo para que sea de bendición para más personas tenemos tres cultos por día de lunes a lunes 10 de la mañana 2 de la tarde y 9 de la noche en nuestra iglesia en temperley san jose temperley loma de zamora pascua y salta a la vuelta lexines a josé la calandria 29 56 qué más vamos a hablar un poquito de la esperanza hay algo y la obediencia hay algo hermano que siempre va a traer bendición a tu vida y en la obediencia es ser fiel a dios es creerle a dios saluda toda la gente linda que se va conectando y es creer que hay un dios que todo lo ve que hay un dios que todo lo puede que hay un dios que te va a bendecir tu espera confía en dios a las cosas bien mantente firme en el lugar y en la iglesia que dios te puso mantente firme en la iglesia que dios te puso no te apures porque hay gente que se apura y lamentablemente sale del plan de dios por apurado los tiempos son de dios usted tiene el obrero tiene que ser probado el obrero tiene que ser probado y después de ser probado tiene que ser aprobado entonces todo lo que usted quiera en la vida se gana con esfuerzo hermano amén comparta el vivo que venimos medio flacardi hoy eh comparta póngase a laburar vamos ahí lo de multimedia eh así que ya empezaron a comer no todavía estamos de ayuno así que marcelito seguimos de ayuno con toda la bendición entonces usted aprenda a mantenerse firme si hay algo que a dios no le agrada son aquellos cristianos que andan un día en una iglesia otro día en otra iglesia después no le gustó algo hay hoy no me gustó el pastor no me saludó estoy ofendido me voy a a otra iglesia se va otra iglesia pasaron un año medio año seis meses cuatro meses hay me ofendí porque me peleé con el gordo de la puerta hermano usted si se ofende es porque usted está en demoniado la persona que se ofende rápido es la persona que está en demoniada es la persona que claro que está atada entiende de la persona que no sabe seguir adelante el que se ofende porque está en la carne la carne se ofende el espíritu es inofendible y aprendemos del señor jesús porque jesús lo ofendieron lo escupieron lo maltrataron lo maldijeron le dijeron de todo a jesús y jesús no se ofendía porque porque nuestro amado señor estaba en el espíritu el que se ofende rápido es el carnal el endemoniado todo el día se pelea con todo el mundo estoy ofendido estoy ofendida estoy ofendido porque emisión esto pero espera hermano si estás ofendido porque está mal a vos te tiene que causar gracia y a ti te tiene que causar este lo que te diga que no te tiene que importar porque tú sabes quién eres en dios y quién es dios para ti quién es dios para ti me entiende entonces cuando usted sabe quién es dios para usted y qué es lo que usted hace en dios usted no se ofende yo antes era te acordás yo me enojaba por todo antes cuando era mundano cualquier cosa me exaltaba una palabra que te decían que no me gustaba pero ya me transformaba me endemoniaba porque porque era carnal porque estaba en la carne me entiende pero hoy me pueden decir lo que sea que yo me mato de risa me río de janeiro porque porque dios me transformó porque dios quitó de mí todas las cosas malas dios quitó de mí margarita bendiciones a su esposo también dios quitó de mí todo aquello que me hacía mal al cerebro entonces cuando dios te libera eres inofendible de dios también cuando tu espíritu realmente está lleno de la presencia de dios ya no estás tanto pensando en lo que dijo si me ofendió y que dijo que no dijo déjalo que se libere solo vamos a orar y que se le pase y no que seguro que no me llamó no me mandó mensaje porque pasó esto porque fulana le dijo tal cosa y se hace un embrollo y lo llama y hace un lío y manda mensaje y empieza por facebook escribir o por las redes sociales a tirar palo para un lado palo para el otro el carnal es porque chuma porque por una cosita así se re hizo un revuelo tremendo dice la palabra que la lengua puede incendiar un bosque que importante saber refrenar la lengua y hoy en día la lengua también está en los deditos cuando uno escribe en el facebook las redes sociales los mensajes textos o en internet que hoy huela hoy hoy si querés chumiar no solamente vas a afectar al que antes iba a tomar mate café a tu casa hoy en día y reventas a todo el mundo este perturba a todo el mundo no edificas a nadie porque el que chumea no edifica a nadie no le trae nada bueno a nadie la verdad que no no edifica este por eso es importante vivir tranquilo a mí nunca la verdad ni que antes de estar en cristo y ahora menos nunca me gustó chumerío no me interesa yo me preocupo por por mí por la iglesia por la obra de dios por lo que dios piensa de mí mi familia y ya se terminó los demás oramos y necesito oración un consejo de parte de dios pero meterme en chumerío que dijo a viste lo que dijo por eso otra vez compartí justo un banner que me gustó mucho que dijo que cuando el chisme llega al oído de una persona inteligente ahí cuando termina el chisme porque la persona inteligente pero no la inteligente natural sino la persona sabia en dios cuando escucha un chumerío se muere ahí terminó ahí no voy a seguir con la bola de nieve y dándole de comer al diablo para destruir una familia un ministerio para que si yo a quien de quien a quien soy de bendición o sea cuando uno hace algo tiene que saber para quién es de bendición lo que estoy haciendo lo que estoy hablando de bendición para alguien realmente no no porque es un testimonio bueno pero qué testimonio estás contando que pepa y juan se engañaron se metieron qué testimonio qué cosa estás hablando qué es lo que estás diciendo para quién estás bendiciendo no hay que ser de edificación de unidad de bendición de alentar cosas que fuentes que sean realmente se sanó de cáncer se sanó de sida resucitaron los muertos se restauró un matrimonio se restauró una familia este pusieron pudieron dejar el vicio pudieron esto con cristo todo se puede esas cosas esas cosas de bendición de darle para adelante no no ser piedra tropiezo para los demás exactamente por eso no se me ponga a chusmear ahí bienvenida marcelita póngase a trabajar vamos que empiecen a compartir para que sea de bendición para más personas entonces no se meta en chusmerío no se ponga a criticar a nadie no se ponga a blasfemar a nadie sea buen compañero sea amigable ame al otro voy a decirle algo el apóstol pero el otro día predicó sobre el amor llorábamos estábamos todos llorando fue la verdad un culto poderoso maravilloso y la palabra del señor dice tú puedes tener cantidad de dones no puedes echar fuera demonios sanar enfermos puedes salvar miles de almas la vida sea lo que dice puedes dar tu vida en una cruz para morir en un madero pero si no lo haces por amor no sirve para nada el amor es todo hermano el amor es el que perdona el amor es el que sigue adelante jesús murió por amor por nosotros nosotros amamos a la gente yo amo a todo el mundo te vio que a mí me dicen malas palabras de arriba a abajo me insultan a toda la familia me dicen de todo y yo me mato de risa hermano y le digo dios te bendiga porque porque estoy liberado porque sé que lo que dicen eso es el demonio que tienen adentro o son personas que están cargadas o han pasado dificultades en la vida y bueno si esto sirve de una terapia para descargar metales y amigos descargue mis predicas son descargas de para que el pueblo se descargue para que el mundano se descargue pero descargando este uno saca lo malo también descargándose a poder sacar 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 dale dale sacaba saca saca todo lo que tenés adentro vale dejalo salir entiende entonces nuestras predicas hacen que la gente se manifieste entonces saca de adentro lo malo eso es una manera de liberarse empieza a maldecir empieza encima las palabras no sabe qué hacer quiere romper todo pero se está liberando me entiende se están liberando la persona al ver nuestros vivos nuestras pérdicas se liberan empiezan a sacar todo lo malo que tienen adentro pero eso lo hacemos por amor porque amamos a la gente la gente está de lo que tengo te doy claro está lleno de odio y entonces se va limpiando se va a purificar lleno de odio de ofensa el producto de lo que tiene adentro exactamente entonces es importante hermano que usted siga adelante es muy importante congregar nosotros congregamos usted vio que yo estoy todo el día mi casa yo voy a la iglesia voy a la iglesia voy a la iglesia porque porque ahí está mi cura ahí está mi pastilla ahí está mi bendición para mi familia llevamos todos mis hijos mi esposa todos amamos a jesús amamos la iglesia hermano porque si nos vamos a la iglesia nos volvemos locos si nos vamos a la iglesia nos manifestamos hermano me entiende empieza a crecer la carne entonces pablo dijo yo estoy en un cuerpo de carne pero a mí el que me domina es el espíritu santo entiende a usted lo tiene que dominar el espíritu sea respetuoso con sus pastores voy a dar algunos tips los cuales lo van a mantener sea respetuoso con sus pastores con sus apóstoles no se deje dividir no diga cariño para mi hija estefanía que la beba y conectada hija querida no puedo saludar a todos porque estoy manejando no los veo veo algunos de refilón pero los cali los amo a todos los bendigo a todos por ejemplo vaya a mí no me saludos estoy ofendido pero no se da cuenta que cómo hago para saludarlo a todos y mirar para adelante estrelló me entiende entonces el tipo a mí me encanta la gente inofendible la gente que no se ofende la gente que esa gente que demuestra un crecimiento espiritual gente que no anda haciendo lío por acá por allá gente que no anda dividiendo que no anda hablando mal de uno mal del otro metete en tus cosas hermano que vas a tener que empezar a meterte en la vida de los demás no poder ni arreglar la tuya que la regla de los demás criticas a todo el mundo y tu vida es un desastre no critiques a nadie hermano encargate de tus cosas encargate de dios me entendés entonces yo felicito a la gente que está liberada felicito a la gente que está bendecida felicito a la gente que hace las cosas bien felicito a la gente que no me viene con chisme porque alguno me viene el pastor tengo algo para contarle para papá a mí no me cuenta nada porque sabe que los cortos no me interesa mi pavada no me prefiero mirar un árbol que escuchar el chimerío de alguien los que me conocen saben mí no me importa a no ser que sea un pecado pastor hay uno de la iglesia que está haciendo esto bueno ahí me estás contando que el tipo está en pecado bueno lo queremos ayudar arrancamos el demonio claro está estafando a medio país que yo pero este pero después pavada no a mí no me importa hablar pavada ni chumerío de la gente y sé que todos somos imperfectos me entiende todos somos imperfectos hay algún perfecto en este vídeo después de mí no hay nadie perfecto yo ni la pastora ni ustedes y el único perfecto se llama jesucristo pero hay una cosa el carnal mira los defectos de la gente el carnal critica la gente el carnal critica y toma lo malo de la gente el espiritual desecha lo malo y toma lo bueno entiende yo desecho lo malo de la gente y tomó lo bueno porque sé que la gente somos seres humanos yo no me miro por ejemplo hay una hermosa pintura blanca y un punto negro y hay gente que voy a decir que ves un punto negro para si hay un hay un hermoso paisaje hay un caída hay una pintura blanca con las nubes pero el tiempo en verde ver en la pintura blanca con las nubes del punto negro y hay gente que es así hay gente que en vez de ver y poder absorber lo lindo de las cosas por ejemplo nave deja de manejar ya está criticando a ver gordo tomate en vez de ver lo bueno las virtudes de la gente mira el defecto y el que mira tu defecto no es jesús es lucifer lucifer es el que mira tu defecto el que te recalca tu defecto que te hace ver que estás mal sos malo son malo malo tu abuela hermano yo soy number one yo soy el mejor y soy como soy y usted es como es y uno lo acepta al otro como es con sus virtudes con sus bendiciones con su problema con su defecto con sus gracias así de dios dios te acepta como son y lo que cambia de dios de nuestra vida es nuestro pecado eso es lo que quiere sacar dios de tu vida tu pecado como lo hizo conmigo como lo hizo con la pastora como lo hizo con usted y millones de personas del mundo dios quiere sacar tu pecado dios quiere limpiarte transformarte y hacerte un hombre y una mujer de dios para que estés en bendición y para que esté lleno del poder del espíritu santo me entiende entonces dios te ama hermano dios te ama no importa pastor pero yo soy el peor del barrio yo soy esto soy lo otro dios te ama y dios te va a cambiar las iglesias a veces la gente o hay gente que quiere buscar iglesias perfectas hay gente que quiere buscar iglesias perfectas y no existe la iglesia perfecta voy a decirte algo hermano de donde fue echado lucifer respóndame alguien ahí de donde fue echado lucifer por primera vez en la historia de la humanidad de donde echarlo muy bien milachi de donde del cielo lucifer fue echado del cielo entonces si lucifer fue echado del cielo quiere decir que algo falló en el cielo sabe que falló en el cielo el corazón de satanás marcelo querido siervo querido un cariño grande marcelito lo que falló fue el corazón de lucifer entonces el cielo fue imperfecto y si el cielo fue imperfecto o algo falló cuánto más nosotros en la tierra que somos una raza caída una raza pecadora una raza que venimos desde la de la de la de las huestes de maldad nacemos siendo pecador pero jesús con su amor nos amó nos perdonó y nos lavó y nos limpió de nuestro pecado entonces no busque iglesia perfecta no busque predicador perfecto no busque cristiano perfecto porque no hay el único perfecto se llama jesús aleluya el único perfecto se llama jesucristo y él te ama es lo que no quieres hermano lo que no quiere jesús es que peques jesús cristo no quiere que peques jesús te dice aléjate del pecado aléjate de las cosas malas pero ellos son practicantes del pecado claro la biblia dice que cuando te vuelves practicantes del pecado escucha bien el nuevo testamento dice cuando eres practicantes del pecado eres hijo del diablo me entiende te vuelves un hijo del diablo te vuelves un hijo del diablo aléjate del pecado y usted me dice pastor que es pecado cigarrillo alcohol droga borrachera ir a la bailanta engañar a tu esposa a tu marido fornicación robar mentir maldecir injuriar pornografía chusmerío homosexualismo levianismo homoerejía hay muchas cosas que son pecados que no las tiene que tocar y si usted no las toca Dios lo va a bendecir lo va a tener la palma de su mano porque Dios trata conmigo así Dios mientras yo no toco pecado Dios me dice pobre chito pobre chito pobre chito si hay algo que quiere venir a mi vida que me quiere pa me mete un sablar échalo pa ¿me entiende? Dios me trató así y me pegó y me pegó y me pegó y me pegó hasta que dije Dios cuando comencé a prevecarle dije Dios ya no me pegue más aprendí la lección me hizo comer el polvo de la tierra no quiero que me pegue más ahora quiero su bendición me rindo me rendí ¿me entiende? me rendí me rendí me rendí ante Dios me rendí ante su presencia me rendí ante el Espíritu Santo me rendí dije Dios no me pegue más porque Dios a mí me formó a los golpes fue golpe primero me dio amor amor pero me costaba un poquito cuando me empezó a azotar dije no basta no me azote más me rindo voy a hacer lo que usted me diga y ahí todo comenzó a cambiar o no Patora así es Dios dice que a quien ama a quien Dios ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo eso es palabra de Dios no es un invento nuestro entonces Dios cuando ve que hay algo que no le gusta pon un correctivo eso no así tenemos así somos nosotros también con nuestros hijos que tenemos que hacer así mostrar la autoridad y decirle eso no se hace esta cosa no esto es malo para vos no lo vuelvas a repetir así hace Dios con nosotros porque Él nos ama Él nos ama somos sus hijos y está bueno que nos corrija y está bien pero también cuando hacemos las cosas bien nos bendice no solamente que ah palo palo no cuando haces las cosas bien Dios te bendice vos buscas de Dios y dice que todo viene por añadidura busca el reino de Dios su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura todo lo demás viene añadido vos buscas de Dios y Dios te da la casa Dios te da la familia Dios te da el marido Dios te da cuida a tus hijos Dios te da salud te bendice que más querés que más se le puede pedir al Señor vivís en paz tenés paz podés dormir sabe lo que bendición es poder dormir en paz yo se lo digo porque tuve ese problema de no poder dormir que bendición como dice la palabra en paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti estoy confiado que bendición es poder descansar tener descanso en Dios poder decir gracias Señor y reconocerlo porque hay personas que no valoran nada están como dice el pastor están mirando siempre el punto negro están mirando el punto negro del cuadro lo que le falta me faltan cinco siempre le falta cinco para el peso pero denle gracias a Dios por todas las cosas lindas que tenemos por su familia porque va a la iglesia porque hay una iglesia de bendición como es el alfarero o la iglesia donde usted vaya que pueda recibir palabra de Dios que pueda ser bendecido que usted pueda hacer de bendición para otros que más se puede pedir Dios bendiga a todos los que se están conectando vamos a saludar un poco a los que se conectan Noelia Dios te bendiga Hija Eva Alegre Roxana Steyer Flavio Suárez Daniel González no leo todos los mensajes porque son muchos Nelson Gustavo que más Daniel Alejandro Vero Vero Anet Bellón Dios te bendiga Patricia bueno y todos 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 los que se están conectando nuestra hija Estefanía también que se había conectado o estaba conectada hace un rato es el cumpleaños de su hija Alegre que Dios la bendiga somos una familia de Cristo y que bueno saber que cuando uno va a la casa del Señor a la iglesia también va a ver a su familia la familia de Cristo la alfarero es una gran familia eso es una bendición también saber que esta es tu familia en Cristo que podés ser bendecido que podés ir a orar a honrar a Dios y seguir adelante con todo en bendición Amén si está aquí en Miami lo esperamos en el 144 del South West en Array Jesús la iglesia número uno del mundo olvidate en todo porque a ver usted me va a decir por qué pastor dice que está número uno en todo en excelencia en edificación en unción el corazón que tiene el apóstoles de otro planeta te lo recomiendo si está por Miami estás en Estados Unidos estás en otra parte del mundo venía a visitarnos al Rey Jesús 144 del South West en Kendal si los domingos tres cultos 8 am 11 am y 6 de la tarde y los lunes con nuestra profeta amada nuestra profeta Ana Maldonado a las 7 y media de la tarde compártete vivo está medio flojito y no sé qué está pasando este y después si está en Argentina lo esperamos en nuestra casa nuestra iglesia la casa del alfarero de lunes a lunes tres cultos por día 10 de la mañana 2 de la tarde 9 de la noche para que usted vaya a recibir para que sea bendecido para que la bendición de Dios lo toque para que la bendición de Dios lo acompañe este a la vuelta de Pascua y Salta en la Calandria 29 56 no se lo puede perder la casa del alfarero hoy Santa Cena del Señor si hoy no se lo pierda Santa Cena del Señor antes pasaba la repetición no pasó más la repetición de ahora en más todos los vivos son vivos no hago más pasé dos veces la repetición pero no no lo hago más de ahora en más los vivos van en vivo no no porque después la gente cree que uno no está en vivo cree que es una repetición entonces no siempre es como el culto es como decir hoy está el predicador fulano y no va y no va ¿me entendés? no entonces de ahora en más los vivos son vivos así que cada vez que usted me vea en vivo a mí o a la pastora es un vivo que estamos en vivo no pasamos más repeticiones estamos en vivo estamos vivos este este tiene un hambre este por favor por el amor con el amor te amo te amo trata de cruzar lo vengo me lo vengo siguiendo este de rojo hace como 5 días este va a chocar Dios no quiera no 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 este así que mis hermanos ustedes saben que los amamos los queremos y siempre cuenta con nosotros para lo que necesite siempre cuenta con nosotros para la bendición que necesite para poder ayudarlo para poder bendecirlo para poder prosperarlo en todos los aspectos de nuestra vida usted cuenta con nosotros eh ahí está vamos vamos que cruzamos dale colorado dale 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 no es por nada pero eres una mujer este bueno pobrecita claro tienen un poquito más de miedito viste a ver si o no las mujeres pero le matamos cariño grande no sé pero la la estadística dice que los que más chocan son los hombres no bueno vámonos vamos a dormir este así que mis hermanos los llamo eh todos los días alrededor de las 2 3 de la tarde hora argentina 11 eh entre 11 y 12 eh hora del mediodía aquí en Miami salimos en vivo para bendecirlo para orar por usted vamos a hacer una oración Pablo en el nombre de Jesús oramos por toda la gente que está mirando este video bendice sus vidas bendice su familia bendice sus hogares que el poder del Espíritu Santo te toque te bendiga atamos reprendemos todo demonio toda obra del diablo que quiera robarte la fe la bendición la echamos fuera en el nombre de Jesús y que los cielos se abran para ti que los cielos se abran para tu hogar que los cielos se abran para todo lo que emprendas y decretamos un año de bendición y prosperidad en el cuerpo en el alma en el espíritu por la santa sangre de Cristo amén amén y amén vamos que le queremos mostrar un poquito el rey Jesús pastora muestre el rey Jesús mire lo que es el rey Jesús que es una belleza es una belleza para mostrarle el rey Jesús para mostrarle el rey Jesús mire aquí empieza el rey Jesús usted llega hasta el 144 y usted entra ve acá está el rey Jesús esta es la entrada mirá que entradita parece que entras al paraíso todo palmera por todos lados cancha de fútbol cancha de fútbol todo eso es el rey Jesús acá tiene todas canchas de fútbol está el lado de la iglesia una cancha de fútbol mire cuantas palteras es bíblica porque hay que decirlo con las palteras es bien cristiano todo, todo está pensado bien, bien, bien el culto florecerá como la palmera y ahí está sigue, sigue por aquí mire que grande ¡mire que grande! Acá está el monasterio, acá es una entrada lateral, es un jardín hermoso, y acá está la entrada para los pastores de cobertura, pastores de precios. Está fresquito hoy, hoy en Miami está fresco, yo me parece que me equivoqué, me puse un saco medio a medio, es abrigado. ¿Cómo lo trajiste? Acá vamos a estacionar, a ver cómo anda el pastor para estacionar. Olvidar. Bien, bien, está aprobado, está aprobado. Le vamos a ver el registro. Allá, acá está todo el parqueo, para pastores, y allá donde estoy enfocando ahora, bordó allá con la ventanita, ahí está la entrada. Que va a las oficinas pastorales, a la administración de la iglesia, todo por ese tipo de lugar. Y también tiene el lugar de cuidado de niños, que es una bendición. Andé, vamos a llevar la espelita a la otra. Así que mi hermanito, lo amo, lo quiero. Lo bendigo, querés venir, Jonathan, vení, hijo, vení, te vayan a sacarse la visa, todo el alfarero, y nos vienen. Eso es vanidad. Bueno, ya empezamos, que no entiendes, moñado, que está neto, está bien, ¿no? No vas a decir, lo felicito al apóstol Maldonado, a la profeta Ana, al rey Jesús, por tremenda iglesia. No, eso es vanidad. Claro, cuatro palos y dos chapas, sí, ese es Dios. Dale, déjate en broma, hermano. Dios está en todos lados, está en los cuatro palos y dos chapas, y está acá también. ¿Entendés? No seas medioso, eso fue el de mostrar la H3. Tranquilita, más o menos. 128, ¿no? Más o menos. Está linda la morocha, ¿no? Mi morocha es. Mi gorda, le digo a la jame. Bajaron, chicos. El muchachito se durmió. Así que Jonathan, anda a sacar la visa y todos. Todos mis hijos de la casa del alfarero se me van a sacar la visa y se me vienen acá a conocer su casa, el rey Jesús. Que esta también es su casa, ¿eh? La sentí boñado. Te están siguiendo, mirá. Flavio, cuerpo a tierra. Flavio Mendoza. ¿Qué? Bájenlo, dale. Más o menos. Anet, querida. Vamos para la iglesia. Me da que ver. Es un shopping la iglesia. Es como... Seis manzanas. Está fresquito, sí. Un abrazo, Flavio, querido. Cerrá, Lumi. ¿Cerrá? Sí. Los quiero, hermanos. Siempre arriba, siempre bendición. Dios, qué belleza el lugar, ¿me? Sí. No, una belleza. Una belleza. Tengo frío. ¿No te agite campera? No. Oh. Exactamente. Los cristianos nos gozamos, nos alegramos por las bendiciones del Señor. Así que, mis hermanos, los amo, los quiero. Voy a ver. Voy a ver, capaz que entro con el celular, vaya que quede medio colgado, viste, entrando con el celular así. Tengo que esconderlo en algún lado, para que puedas ver en vivo y en directo lo que ocurre ahí adentro, que es una gloria. Es una gloria poderosa. Es una gloria poderosa. ¿Para qué voy a esconder el celular? A ver si podemos entrar. Pero, ¿a dónde lo meto? Dame un segundo, no te vayas. Bueno, mis hermanos, los dejo. Más tarde nos vemos. Dios les bendiga.